Ahí, 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 ah ¿Por qué no, José? A ver, mira que bien, la octava, ¿verdad? A ver, ahí, mira a tu abuelo Estoy salgando video Ah, video ¿Y se la mandas a Freddy? Sí ¿Para mí? Gracias Hola, abuelo A la cámara Estaba comiendo solito El primer día de kinder me fue padrísimo Bueno, no kinder, fue materna Hoy fue a la escuela por primera vez Sí Mira cómo agarra el teléfono No lloró No lloró y se portó muy bien Pues que te vendan de una vez el saquito Para que se mande a borrar Sí, yo creo que mañana me voy a borrar Despides el sapito, no a la mera Miguel Antonio Mira, Miguel Antonio, mira Mira Eso, eso Muy bien Muy bien, mira, acá va Ay, qué maravilla Qué bien, bien Es que se me hace que aquí, todo el día Qué maravilla, desde que te pusieron tu hilo rojo Se me cayó No, hombre Regresé a cine Ay, no me digas, ¿o se lo quitarían? No No, 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 no Mejor le ponemos uno de los que yo tengo Muy bien, Miguel Antonio, muy bien Bravo, bravo y aplaudió Muy bien Muy bien No No Sí Sí Ese es un cantor, está fascinado Está fascinadísimo Y aquí, sí, mío ¡Gracias!